Hoy vamos a cambiar el editorial por una reflexión corta, porque es el Día del Periodista y siempre, cuando llegue a esta fecha, me hago la misma pregunta de siempre, que es si quiero seguir siendo periodista. Algunos años me respondí que no, otros años me respondí que sí. Hoy me agarran un año donde respondí que sí. Pero esa pregunta tiene que ver con los conflictos y la crisis que atraviesa esta profesión. Yo diría desde siempre, ¿no? Yo diría desde siempre. Pensemos que el 7 de junio es el Día del Periodista, entre otras cosas, porque así se decidió allá por el 32, 1932, en Córdoba, pero remite obviamente a la fundación de la Gaceta. El fundador de la Gaceta, Mario Moreno, murió envenenado en el medio del mar. Entonces, ya desde el comienzo es una profesión o un oficio que uno sabe que implica riesgos. Por lo menos el periodismo que uno hace, ¿no? Después yo no me quiero meter con otro tipo de periodismo porque, al fin de cuentas, necesitamos también que alguien nos recomiende cosas, que alguien nos cuente lo que pasa en un lugar determinado del tránsito. Necesitamos muchos periodismos posibles. El que yo hago en particular, y es el periodismo político, es un periodismo que tiene sus riesgos. Además está decir que esto lo digo incluso por conocimiento, por haber atravesado situaciones difíciles, donde muchas veces tuve que elegir qué palabra usaba para decir tal o cual cosa, porque de eso dependía si a fin de mes en casa entraban unos mangos o no entraban unos mangos, ¿no? Hay cosas más terribles. Siempre que me junto con amigos hablamos sobre eso, ¿no? Hay cosas más terribles. Pero el solo hecho de saber que vos tenés que hacer una administración de tu propia libertad para decirle ciertas cosas u otras no, porque vas a pisarte al callo porque se enoja esto o porque se enoja el otro, es una realidad inquietante. Inquietante no quiere decir peligrosa, porque ha sido peligrosa esta profesión, como decimos, desde el origen y en muchas otras situaciones. Peligroso era ir a tirar al buzón o a los distintos buzones la carta denunciando a la dictadura cívico-militar que hizo Rodolfo Walsh. Eso era peligroso. Peligroso era escribir y tener arriba o al lado de la máquina de escribir un arma, porque te podían entrar en ese momento y sacar a tiros o matarte directamente o llevarte a torturar. Eso era peligroso. Lo que hoy nosotros presentamos como crisis es en realidad que abrazamos un oficio que promete decir verdad en un mundo donde estamos rodeados de noticias falsas. Entonces vivimos una crisis, nos duele el estómago por momentos. Vemos las operaciones. Vemos también la incomprensión general de los factores de poder hacia el periodismo como tal, la falta de respeto hacia el periodismo, ¿no? El periodismo viene ejercido. El periodismo viene ejercido, hace una contribución grande. Es una profesión de carácter liberal, pero hace una contribución grande al debate público. Está bien hecho. Yo por eso, entre los tipos que yo tengo como ejemplos de periodismo, como obviamente menciono un Rolfo Walsh, obviamente menciono unos Baldovayers, pero nunca me olvidé, por ejemplo, de Manfred Schoenfeld. Manfred Schoenfeld, para describirlo rápidamente, estaba en las antípodas de lo que yo puedo pensar, de lo que muchos pueden pensar, muchos y muchas pueden pensar. Era un tipo de derecha. Un tipo de derecha que era un liberal. Escribía en el diario La Prensa. Pero fue el primero que mencionó a las madres de Plaza de Mayo en un diario. Fue el primero que dijo que había listas de desaparecidos. Es más, una vez incluso hasta estuvo allí, en la habitual ronda de las madres. Y era un tipo de derecha, pero no quería desapariciones, no quería tortura, no quería asesinato. Y en realidad se entraba y todo eso era una ofensa a la humanidad. Por eso después se los denomina como crímenes de lesa humanidad. Y era noticia, y era una noticia verdadera, y él la quería publicar. Y entonces, cuando yo hago esta reivindicación de Schoenfeld, estoy reivindicando algo que va más allá de nuestras posturas ideológicas, que es que nosotros no decimos mentiras. No trabajamos con la mentira, salvo para desnudarla. Un periodista es alguien que trabaja con la verdad. Esencialmente tiene que decir la verdad. Esencialmente trata de reconstruir la verdad. Después, hay un montón de matices, algunos muy importantes. Bueno, ¿desde dónde reconstruyo la verdad? ¿Desde qué lugar? ¿Desde qué lugar ideológico? Yo me voy a parar para reconstruir eso que sucedió. Porque la ideología que cada uno de nosotros tiene, nos da una perspectiva distinta, donde algunas cosas, salvo que la midamos con un calibre, nos van a parecer más o menos grandes. Ahora, si la medís con un calibre, van a tener una medida. Y es una medida universal. Construir o tratar de construir ese calibre es dificilísimo. Pero si lo haces de buena fe, quizá aparezca. La contribución que hacemos desde acá, por lo menos desde este micrófono, es una perspectiva muy, creo yo, coherente, con un porcentaje importante de la sociedad argentina. Y lo que sí podemos decir es que nunca falseamos las cosas. Este es un territorio, para mí, libre de fake news. Es un territorio donde ustedes pueden prender la radio, escucharla como compañía, pero si quieren escuchar algo verdadero, algo auténtico, también lo van a tener. No sé cuánto sale eso. La verdad que no tengo idea. Pero es lo que nos sale a hacer a nosotros. No podríamos hacer otra cosa. Por eso vivimos en crisis también. Porque nos hacen muy mal las mentiras. Nos hacen muy mal las operaciones. Nos hacen muy mal las manipulaciones, las falsificaciones. Queremos trabajar con la verdad. Y después también queremos trabajar con tranquilidad. Hoy en el día del periodista, quiero recordar a todos los compañeros, compañeras, que no solamente han sido perseguidos, han sido perseguidas, sino también que durante los años del macrismo se quedaron sin trabajo. Está bien que uno, para ser periodista, solo necesita un lapicero, un anotador, a lo sumo. Hoy con el teléfono ya no necesitas ni grabador. Y uno ya es periodista, con esas herramientas muy sencillas. Pero también un periodista quiere que lo suyo repercuta, se lea, enterar a la mayor cantidad de gente de eso que hace o ha descubierto o quiere contar. Entonces, para complementar esas herramientas necesita difusión. Y ese derecho a informar es un derecho que tendría que estar garantizado de múltiples maneras. Voy a reclamar una vez más una ley de financiamiento, de fomento específico a la actividad de los periodistas y a la industria donde los periodistas desarrollan sus tareas. Es muy importante para la democracia que haya mucha gente que deje registro de la verdad de las cosas. Es una contribución a la sociedad. Y es también una reparación. Esta es una profesión, oficio, oficio, profesión, donde muchas veces se pierde el trabajo porque uno opina distinto al que lo emplea. Por eso casi siempre les digo cuando doy clases, o me llaman para una charla, traten de trabajar en un lugar donde estén de acuerdo con la línea editorial, porque si no van a sufrir mucho. Van a sufrir mucho. En la manera de lo posible. Ese creo que es el mayor desafío. Creo que los periodistas en muchos casos hasta estarían dispuestos a resignar algo de lo material para poder sentirse cómodos en un lugar. Si no paginados, ¿saben qué? Hace rato no saldría como sale, digamos. Siempre hay un plus en estar alineado o pensar parecido a los propietarios del periódico, el diario, el medio de comunicación donde uno esté. Bueno, nada, les decía un momento de reflexión, ser periodista en un mundo de noticias falsas es un trabajo ciertamente insalubre, pero es un trabajo al fin. Y para las nuevas camadas que quieran ser periodistas, traten de no olvidar algunas cosas esenciales. Trabajamos para la verdad, trabajamos también desde una perspectiva ideológica, defiendan las perspectivas ideológicas, el mayor aporte que uno puede hacer es defender la propia. Cuando ven que otro trabaja con honestidad, aunque pueda profesar otra ideología, defiendan ese trabajo honesto. Porque eso probablemente no los convierta en buenos periodistas, pero los convierte en buenas personas. No conozco buenos periodistas que sean malas personas. Sí conozco muchas malas personas que tratan de ser periodistas. Pero siempre se les ve la hilacha. En algún que otro momento se les ve la hilacha. Para terminar, en este día, nada más y nada menos, también abrazar a muchos comunicadores y comunicadoras, periodistas de todo el país, un abrazo federal, porque a veces nos quejamos de lo que pasa acá, de las persecuciones de Lombardi, esto y yo. Y está bien que eso lo hagamos y que lo recordemos siempre, pero a veces no sabemos lo que significa ser periodista en unas provincias donde el sistema feudal está más vivo que nunca. Y donde se hace con mucho esfuerzo, con mucha valentía y con mucho coraje, periodismo en provincias donde quizá hablar mal de tal o cual, de tal empresario o de tal gobernador o gobernadora, se vuelve insostenible, se vuelve insoportable. A esos periodistas también los quería recordar hoy, porque sé que la evidencia del destape es federal. Feliz día a las y los periodistas. Feliz día también a los que saben que nuestra profesión, nuestro oficio, es un trabajo, es un trabajo a veces desagradable, pero a la vez, si lo sabemos, es el mejor oficio del mundo.